Don Juan, pensando en los crímenes pasionales y violencia intrafamiliar, los casos que se han sabido últimamente en el país, ¿por qué cree usted que alguien llegaría a matar por amor o llegaría a matar a quien más ama? Yo creo que por protección. Por protegerlo, prefiere verlo muerto que nos hizo hoy en día. Esa sería mi respuesta. ¿Alguna vez se ha sentido identificado con algún caso? ¿Yo? No, yo no. Yo no me he sentido identificado con eso, pero yo creo que el crímenes pasional se da de repente y uno puede en cualquier momento llegar a eso. Gracias. 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 Gracias.